La alma, piso de la cama, la duda, a su mañana, la ventana, que las al niño en la curva, bebés, cantana de bebés, de losa, de losa, de losa, de losa, que el nuevo a mi Israel. Me he cogido tu rebaño, a donde va a estar contigo, voy a llevar a contar, creer que son manteca y brisa, de losa, 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 de losa.